Ahí está un mensaje súper, súper bueno de Isabela sobre cómo empezó y para que ustedes se den cuenta que es que eso es también lo lindo, o sea, llegar a este momento y poder mirar hacia atrás y contar todo lo que se vivió para estar en ese lugar, como que es el orgullo que siente uno también de haber logrado las cosas y decir que todo tuvo también un toque de locura. Mucha locura, mucho, mucho. Lo que pasa es que yo me implico mucho con mis clientes, quizás demasiado, y eso me causa mucho el crece emocional, mucho. Yo hago que mis clientes me valoren, tienen que hacerte ver que eres un profesional, que no eres un pelaperros, y para eso tienen que trabajarlo. Sí, estamos como en un boom de la peluquería en la que ya hay más nivel y eso también, como tú dices, contagia a los clientes de esa necesidad de buscar a los que están de verdad preparados. Claro. Y aparte, pues la importancia del perro ya hace que también el cliente no quiera llevarlo a cualquier lugar. Ajá. Como que busque un profesional. Yo me acuerdo que le preguntaba a Isabela hace muchos años, le decía, esto, bella, es que tú, tú, o sea, tus perros son siempre así perfectos, o sea, yo no te veo errores, no te veo, o sea, algo que yo diga, uis, Isabela se le pasó y me decía, yo creía que me iba a responder, pues es que es mi, eso es lo que busco en mi trabajo, perfección. Pero no, Isabela siempre fue muy, muy, o sea, como es, directa, y dijo, no, yo también trasquilo perros, yo también la he embarrado alguna vez en mi vida, dice Isabela. Claro. Y luego me decía, y ese es un problema que tengo, porque es que he acostumbrado a mis clientes a un trabajo tan bien hecho, que el día en que no estoy de genio, no estoy de humor y lo hago de pronto más rápido, viene la queja. Entonces, como que los acostumbré a eso, que ya el día que bajo un poquito ya lo notan y piensan, o lo arregla otra persona o algo pasó. Así es, así es, por eso no hay que ser perfectivista. Porque también te vuelve como, como que muy, o sea, como que ya no te puedes mover de tu peluquería porque, porque si no lo haces tú, entonces resulta que no queda bien. Sí, entonces hay que también como que empezar a delegar poco a poco, si se va a sacrificar un poco de la calidad. Grumer, mira el video completo en YouTube.